bueno gracias a dios que estamos un día más aquí ya estamos un día más aquí gracias a la niña tita que ella los abrió las puertas aquí estamos por primera vez por primera vez en casa de la niña tita cállense pues muy buenas tardes amigos suscriptores mi nombre es de compañeros me siento muy feliz de recibirlos aquí en humilde casa sí sí humilde aquí le vamos a hacer unas cuantas preguntas ni a ti está no se preocupe y acá como dice su humilde casa pero yo sé que ella pues con mucho cariño es pues que nos ha recibido aquí y así es gracias niña tita bienvenida este es el famoso barril que nunca se le llenó este es el famoso barril hubo una noche que cayeron tres tormentas en una y llega en la mañana y dice que no le había llenado el barril gracias por recibirnos acá con los brazos abiertos es una bendición para cada uno de nosotros estar nuevamente acá pues bendiciones ahí para todos los que nos están viendo y saludos madre soltera dice con tres hijos con tres hijos chulada dijo se va a poder pues se va a poder enfocarlos los niños si vengan hombre venga hombre hijo así espérense pues cállense se llama daniel eduardo él tiene 17 años 17 años ahí quedes ahí quedes ahí quedes el otro gordito aquí mi gordito se llama traen alexander él tiene 12 años 12 años mi otro chivito tiene 7 años ¿cuánto? 7 va a la escuela ya ahorita nos están yendo porque los tengo con calentura esta es la bella familia de la nietita ¿por qué nietita? porque aquel salió chelito ahí está el papá mira este es un misterio porque era de chelito es un misterio que nos tienen que contar oye piruloli ah capullo pero quizás él salió al papá quizás o son diferente papá si son de diferente papá él es diferente papá ajá y al solo de golosa quiero ser mi futura nuera es el primero quizás para nietita digamos de diferente papá y si la locura de mis 15 años jajajajaja jajajaja no sé jajajaja quince años es locura porque quince años tenía Martina viento cuando la jajajajaja jajajajaja yo estaba chomita oh sí yo había dicho chocita pero todavía estabas cañamiento cuando No, porque ya lo tenía él entre la panza. No, por eso, pero antes de eso estaba perdiendo. ¡Ay, Dios mío! Pues sí, ¿cómo que no, pues? ¡Lógico! A los 15 años, a los 15 años, te jodas. No, a los 17 años. 17 años, vaya. Ya tiene 33, ya tiene 17. Vaya, usted ya está a punto, la bella. No, también. Los tiempos de antes, no. Y para que salga el chelito como él, mire. Miadita. Sí, porque, guayochelito. Sí. Me da que estará como tipo nevio, usted. No hace falta. Sí, pero, verdad, que gran bendición porque, como lo de ahorita y lo doctor, lo que le ayuda. Sí, sí. Con él fue el que más sufrí porque él me nació enfermito. Pero, mire, gracias a Dios ya... Ya lo tiene alentadito. Ya está alentado y él es el que trabaja y... Él es el que le ayuda, mami. Sí, él es el que me ayuda. Está bueno, está bien. ¡Adiós, Juan Oliver! Y él... No, él se llama... Daniel, dice. Daniel, por favor. Daniel, Daniel. Daniel, Eduardo Y él se llama... Wilito ¿A cuál le vamos a poner champú de los otros dos? El short de los dos No, 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 no Yo tengo un niño que así le da cuenta de fuego champú Y cuando lo veo yo le digo yo Me llega un olor como a champú Ya va a estar poco No dirás que yo soy ¿A qué? ¿No me has visto? No, no me has visto Sí, bueno, conociendo aquí la casa de la nietita La humilde casa dice Como ya dijo, chiquita pero bonita Sí, sí, ve todo este lugar Hasta allí, hasta la pared ya va Y hasta allá donde está la Están bonitos De 15 por 30 Y aquí dice que ya está listo Que cuando compre carro ahí lo va a meter ¿Va a comprar una Toyota o un Mazda? Un Peacock Un Peacock Un Peacock Mientras hay vida y esperanza Tengo mis manos, mis pies buenos Vaya, nada le falta dice ¿Sabe qué más me gusta? Que con esos zapatillos usted puede llegar a ser grande Es como lo que anda a Michael para bailar ¿Sí? Están bonitos Son cómodos esos zapatos Comodísimos ¿Y si no se acude? No tiene un sacudo, el nietita ahí ¡Mátréselo para el Bolívar! ¡Eso! ¡Uy, mía! No tenía miedo No, empezaba, acababa de llegar Sí Pues como les conté, ¿verdad? Pues la casa me la regalaron ¡Aleluya! Me la mandaron a hacer ¡Qué bonita! La casa esta se la han regalado, nietita ¿Quién? ¿Proyecto él? No, es un amigo Un amigo Él vio en la situación que yo vivía con mis niños En un ranchito de palma de coco ¿Eso era antes? Ajá Yo vivía en el terreno de mi mamá Ajá Ajá Entonces él me dijo Que si yo conseguía un celular Él me ayudaba a hacer la casita Para que yo no pasara penurias con mis niños Pues porque el agua se me metía adentro Los zancudos Sí, sí Ajá Entonces pues yo vine a agarrar aquí el solar Como les conté, ¿verdad? Yo el solar lo estoy pagando Este lo está pagando Desde la niña Vaya Ella compró el solar y se construyó, ¿ve? Ajá ¿Cuánto vale un pedacito de esto aquí, nietita? Pues fíjate que el total es de 6.500 6.500 Ajá ¿Y el enganche? El enganche era de 200 Dólares De 205 dólares Ajá ¿Y la cuota? 52.50 mensual ¿Hasta que se termine de pagar? ¿De la primera hasta que se termine de pagar? Para 10 años Ah, para 10 años ¿Y sabe qué es lo bonito? Que la carretera está... Ahí está, vea Sí A tres pasos está Y plancito, los terrenos no son gordos Ajá Es muy bonito todo Sí, lo más bonito que el mundo Sí, es una colonia, pero no es colonia de casa No, ahorita no está tupido de casa Ahorita no, como la mayoría de personas que tienen... ¿No viven aquí, quizás? No viven aquí, están en esa unidad Ah ¿Hasta allá tiene su vecino? Hasta allá ¿Y ahí? En esa casa, allí no viven nadie ¿Solo la han hecho? Sí, solo la han hecho A ver, está a la venta ¿Ya anda buscando casa con la venta? Ah, sí tenemos ¿Y no lo va a casar con la venta? No, ya tenemos Ahí el papá El suegro lo regaló Es que era el suegro de la otra, dice La otra, el suegro de la otra Si era hijo, que me regalaran hasta para arreglar ahí la casita de mi mamá Porque no es mía, es de mi mamá Es de mi mamá, mi corrección Eso no Yo ahí vivo, pero no es mía Es que la casita de mi mamá Para más que dos, ni de mi mamá Es porque ni papera, ni escritura le han dado de eso La de mi mamá es de ella, ahí lo vamos a ir ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Que tu papá te va a dar? No, aleluya Pues sí, lo que queríamos decirle a la niñetita es que estamos felices y contentos de estar en su casa Estoy contento de visitarme, contento de que me recibió en su casa Y que por ahí le dio unos refrescos de tapela para comprar Este es un ejemplo que la niñetita nos está dando De empezar con tres hijos no ha sido fácil porque la niñetita ha pasado por situaciones bien duras Y ella, pues es verdad que fue una bendición que le regalaron la casita y todo Pero el terreno lo está pagando de su propio sudor Ella se ha rebuscado Y a pesar con tres hijos que yo sé que no es fácil por la comida Hoy que ya van a la escuela Que necesitan ropa, zapatos, que se enferman Que esto, que lo otro, yo sé Y pues lo bueno que también ya tiene un hijo Que como dice, trabaja y le ayuda Y ya le ayuda ya Ya es una gran ayuda ¿Él de qué trabaja, niñetita? Él trabaja de ayudante en un taller de estructuras metálicas Trabaja con mi cuñado Él no puede bien, mi cuñado le está enseñando Y así De eso, digamos, de hacer puertas, balcones Ajá ¿Eso es bueno también? Eso es bueno Qué bueno lo que está aprendiendo en un futuro ¿Cuántos años tiene ya de estar? Ahorita, primer año, ¿verdad? Que estás viendo Primero, primer año que estoy viendo Un año tiene ya, o unos seis meses Unos seis meses tiene Él está riendo Ya va a aprender Pues así va a salir adelante Desde que nos quedamos solos Sí, sí Él empezó a reeducarse Y me dijo Pues mamá, ya que nos quedamos solos Yo le voy a ayudar Yo le voy a echar la mano Sí, sí No de no perder la fe, niñetita Que se pueda Porque imagina Ella dice que vivía en un ranchito de Palma Sí Y gracias a Dios Para que ese amigo de ella Este, le construyó Él está en Estados Unidos Quizás Sí, está en Estados Unidos Y a esa persona Dios le va a multiplicar también Sí, sí Yo con ella Porque para los niños Y también Pues ya Esto es una gran bendición ¿Ya no se mojan Aquel ranchito, niñetita? Ya no Ya no Sí, sí Y del terreno Le falta bastante todavía Niñetita Ya poco Como 2,300 Me faltan todavía Ah, pero Ya pagó más de la mitad Ya pagó más de la mitad Ya casi Se puede decir Que ya es tuyo Casi Sí, sí Y lo bueno Es que a pesar De que no lo Ha terminado de pagar Le dieron Pueden construir Y está Y eso es lo que Minchito Eso es lo bonito Como platicaba con el Venda Es una lotificación Porque es una lotificación Sí, aquí Y cuando es un terreno Te lo venden Tu tarea O tu solar Solo Para hacerte el favor Allí Pero sí Se puede Con contrato Con contrato Se puede Que puede construir Y si un día No paga Así con todo Y casa Lo dejo el terreno Puede llegar a un acuerdo Ajá Ajá Y tiene que Para que Para que vea Para que vea El vendedor Igual, verdad Uno hace el contrato Pues sí Aquí es igual Si no paga La nietita No paga La caca Ajá La saquen Y no importa Cuánto hay que ha gastado Aquí en esta casa ¿Eh? Es responsabilidad de uno Para que uno Sabe Por lo menos Yo aquí Si me atraso Me cobran El 3% Mensual Mensual Ajá Mensual Entonces uno Tiene que tratar De ir al día Al día Al día Pero no es una Cuota tan Tan alta ¿Va? No que está Bien Acesible Después Y dice que para 10 años 10 años 10 años Está mucho Se paga Ya va pagando Unos 5 o 6 años Sí Como 6 años Creo Porque ya puede Más de la mitad Sí Vaya la mujer Sin el hombre Puede salir adelante Y el hombre también Por eso Sí El hombre sin la mujer Puede salir adelante Sí Por eso El hombre de Instagram Sí 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 No ves que es cosa Fácil Porque acusate Una mamá soltera Con tres hijos Yo quiero ser Papá soltero Con tres hijos Oiga Yo quiero ser Papá soltero Con tres hijos ¿Va? Ah ¿Quiere que le ponga Tres hijos? Ay Bruto Como les dije Un día en un video Los hijos A veces uno dice Ajá Pues los Tiene hijos Porque yo cuando De Walter De Walter De Walter De Walter De Walter No Allí veo que anda No Viene a pasear A pasear los animales Ah Tiene milba por ahí quizás O le dan Renta quizás Yo creo que Ajá Porque no tiene dueña Ahorita Ah Fíjese como cuando Le dije yo al papá Del niño De don Daniel Ajá Ajá Lo primero que él me dijo fue Yo no me siento Capaz Capaz Que estoy capacitado Para ser papá ¿Eras hipote también? Tenía un año Tenía 18 ya Ajá Entonces Yo no le dije nada Yo pues Todo Y como hizo ¿Tenía tita allí A su mamá? Trabajar Porque cuando le dije A mi papá Y a mi mamá Que estaba embarazada Mi mamá Mi mamá Me dice Bueno Me dijo Vas a tener que echar el cuero al agua Me dijo Es lo que le dicen a uno Cuando llegó mi papá Y le dicen Mira Le dice Fíjate que Tu niño está embarazada Le dice Ay me queda viendo mi papá Ay yo dije Me va a agarrar un día Ya no podía así Y por eso la tía Con más valor Ah no Le dijo mi mamá No le vayas a pegarle Dice Porque está embarazada Sí, sí No me dijo mi papá Hoy tienes que trabajar Porque te metiste en el huevo Vas a ver como huevo Me dijo Es que